La presidenta se reunió justamente con autoridades de salud en Palacio Nacional y con 21 gobernadores para fortalecer el IMSS-Bienestar y consolidar la distribución de medicinas. No hubo muchos detalles del encuentro, pero bueno, pues ahí está foto donde la presidenta escribió en redes que recuperaron el derecho del pueblo a la salud.